Saludos cordiales a toda la comunidad educativa Scotland High School. Esperando que se encuentren bien y apegada a mi labor docente, continúo desde mi hogar para no perder la continuidad de la asignatura. Con mis niños de segundo BGU nos quedamos en la ecuación general de los gases. La ecuación general de los gases está simbolizada por esta ecuación que es presión por volumen es igual a N por R y por T, donde la P va a simbolizar la presión como ya dije, va a estar siempre en atmósfera, recuerden esto, el volumen va a estar simbolizado por la V y va a estar en litros, estos van a estar en mayúsculas como ustedes pueden ver, la N es el número de moles que ya habíamos estudiado en clase, la R, esta es una constante, siempre va a tener este valor 0.082 y sus unidades van a ser atmósfera por litro, sobre estas van a estar la mol por Kelvin. Y por la temperatura, la temperatura ya saben, siempre en Kelvin. Ahora sí, con esta introducción vamos a ver unos ejercicios. Ejemplos, determinar la presión que ejercería el hidrógeno en una reacción, cuyas condiciones sean de 15 grados Celsius en un volumen de 2000 mililitros, si la cantidad de hidrógeno es de 10 gramos. Lo primero que hacemos es poner los datos, determinar la presión, es lo que nos está pidiendo el problema, la temperatura, 15 grados Celsius, el volumen 200, perdón, 2000 mililitros y la masa 10 gramos. Con estos datos vamos a nuestra fórmula. Tenemos todo, pero recuerden, el volumen en que nos pedía, en litros, la constante conocemos 0.082 y la temperatura siempre en Kelvin. Entonces voy a comenzar a hacer mis transformaciones. Voy a comenzar con la temperatura. Nosotros sabemos que la fórmula para transformar los grados Celsius a Kelvin es igual a Celsius más 273. Reemplazo los datos y me sale que la respuesta es 288. Ahora el volumen. 2000 mililitros, un litro, ¿cuántos mililitros tiene? 1000. Simplifico los mililitros, me quedan litros y tengo igual a 2 litros. Y por último voy a sacar la masa molar. ¿Para qué voy a sacar la masa molar? Para de esta forma sacar el número de moles. La masa molar del hidrógeno es, como me dice que tengo 2, 2 por el peso de la tabla periódica, 1.0 es igual a 2.0 gramos mol de hidrógeno. Ahora sí, con 10 gramos de hidrógeno, 1 mol tiene 2.02 gramos de hidrógeno. La respuesta, simplifico gramos con gramos y la respuesta es igual a 4.95 mol de hidrógeno. Una vez obtenido ya tengo la temperatura, ya tengo el volumen, ya tengo el número de moles, la constante yo sé. Entonces ahora sí, voy a despejar la presión. Despejo la presión, el volumen como está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Ahora sí, coloco mis datos. Número de moles, 4.95 mol, la constante 0.082 con todas las unidades, atmósferas por volumen dividido para mol por kelvin. La temperatura, 288 kelvin. Divido para el volumen, 2 litros. Ahora sí, simplifico las unidades iguales, litros con litros, mol con mol y kelvin con kelvin. ¿En qué me queda? En atmósferas. Y estoy bien porque la presión se da en atmósferas. Meto todos estos numeritos en la calculadora y me queda una respuesta de 58.44 atmósferas. Un segundo ejercicio. Calcular el volumen de moles que contiene un gas que ocupa un volumen de 3 litros a 25 grados Celsius de temperatura y 740 milímetros de presión. Coloco los datos y una vez más, ¿qué voy a transformar? Los milímetros de mercurio a atmósferas. Es así que digo que una atmósfera tiene 760 milímetros de mercurio. ¿Qué hago? Simplifico mercurio con mercurio y me queda 0.97 atmósferas. Ahora, ¿qué hago? Transformo mi temperatura de Celsius a kelvin con la fórmula y me queda que es igual a 298 kelvin. Ahora, con mi fórmula de la ideal de los gases, ¿qué voy a hacer? Que me pide número de moles. Recuerden, el número de moles siempre en minúscula. No cometan este error, ¿ya? Ahora sí, ¿qué voy a hacer? Despejar. Como la constante y la temperatura están multiplicando, pasan al otro lado a dividir. ¿Y qué hago? Reemplazo los datos. Presión, 0.97 atmósferas, volumen, 3 litros, la constante, 0.082 atmósferas por litro dividido para mol por kelvin. Siempre pongo las unidades. Por la temperatura, 298 kelvin. Ahora sí, simplifico atmósferas con atmósferas, litros con litros, kelvin con kelvin. ¿Y en qué me queda? En mol. Entonces, estamos bien. Introduzco los números en la calculadora y me da que el número de moles es igual a 0.11 mol. Espero haber aclarado un poco más las dudas con este tema. Y cualquier inquietud, háganmela llegar a mi correo electrónico. Muchas gracias. Una excelente semana.